...hobby, ¿no? En cambio ya con barreros lunares cambió la historia. Sí, yo me siento un poco en la obligación de informar estas cosas, pero en realidad nunca pensé distinto, digamos, ¿no? O sea, es lógico que haya que explicarlas para diferenciar los momentos, pero yo no estoy preocupado por alcanzar, digamos, el éxito que han tenido los ratones, tampoco estoy preocupado por no tenerlo, porque sé que tengo un gran disco, tengo una excelente banda, y bueno, somos una compañía independiente, Rock Poster es, de alguna manera, nuestra compañía, desde Rolando Echave, Edgardo Moret, Leonardo Becchini, Moschi, somos un equipo independiente, digamos, y eso nos da mucha tranquilidad porque funciona sin necesidad de tener que ir a hacer o a cumplir con nadie, de hecho ustedes son testigos de que estoy acá porque soy muy amigo de Ricky y de él, y me gusta la radio, y siempre la apoyé, así que realmente esa libertad que te da ir a donde uno quiere ir, no tiene precio, no lo compensa, digamos, no lo compensa, qué sé yo, un éxito impuesto o alguna premiación, de hecho también es una idea independiente, la de tomar determinaciones como las que una compañía no tomaría, porque editar un disco y después sacar, pero yo soy consciente que es un disco que tuvo un altísimo costo de producción, en lo musical y en lo artesanal, digamos, entonces por otro lado, lo artesanal no lo digo por la tapa, también por otro lado hay que ser justos y darle a la gente que tal vez no tenga acceso directo al contenido, con muchísima calidad este rock poster vale la pena porque además tiene un bonus track que no está en el disco original. ¿Esa canción es una nueva o es una que quedó afuera de Valdío? Es una canción que yo tenía, digamos, tengo un montón de archivos de canciones que no considero que sea el momento de lanzar, este es un momento para que, bueno, digamos, la gente haga un poco de reflexión con respecto a que es muy relativo, tomar en cuenta, sobre todo ahora con estos formatos que surgieron ahora, darle concepto a algo que ya a esta altura no lo tiene, ¿no? O sea... Te propongo, vamos a escuchar y compartir con la gente lo que es la canción que agrega al disco, que es Dale Gas, es el tema uno del disco que después viene completito, esto es Lo Nuevo de Juanse, agregado al muy buen disco que hizo Valdíos Lunares, que es frasquito el disco nuevo también todavía, todo es nuevo. Pero también el resto del disco está muy apoyado por un gran videoclip, dos grandes videoclips, ¿no? Este no tiene imagen, tiene aroma.